¿Cómo te está funcionando el coche, Carlos? De momento bien, hoy ha sido un día muy complicado por culpa del viento, había rachas de hasta 60 km por hora, que con estos coches que pasamos las curvas a 300, pues que te venga una racha de 60 km por hora en mitad de la curva, pues una vuelta te hace pasarla a fondo y la otra vuelta te hace salir de pista, y esto ha sido muy complicado, lidiar con ello el día de hoy, pero bueno, mañana se prevé menos, así que mejor. Bueno, vienes con esa carga, no sé si es una carga o no, de tener el récord aquí en Motorland Aragón, Carlos, estás así, ¿no? No, carga no, al revés, vengo con la motivación y sabiendo que en este circuito hemos ido rápido ya en el pasado, pero bueno, también es verdad que los test serán los test y la carrera será la carrera, ya hemos visto que ahora mismo estamos yendo 3 segundos más lento que en los test por culpa de las condiciones, así que el coche se siente completamente diferente a los test y hay que seguir mejorando porque nos hemos encontrado una pista completamente diferente y el coche de los test hemos visto que hay que adaptarlo un poco. Bueno, ¿cómo es este circuito para ti? ¿Lo conoces de sobra? No sé si de sobra o no, pero ¿lo conoces? ¿Cómo lo describes? Bueno, Motorland es un circuito que guardo muy buenos recuerdos del pasado, siempre que he estado aquí, tanto en karting como en la 2.0, pues se consigue una victoria, por lo tanto es un circuito que me gusta mucho, es un circuito que también a los pilotos gusta mucho porque tiene muchos cambios de elevación, una recta muy larga la detrás, con una frenada muy fuerte y esto nos gusta, ¿no? También es un circuito muy seguro, que quieras o no, pues a un piloto siempre le da tranquilidad, así que me gusta mucho. Bueno, muy jovencito viniste aquí, como bien dices, a Motorland, has visto también crecer lo que es el propio complejo, ¿no? Sí, exacto, yo la primera vez que vine, que fue alrededor de 2007-2008, pues solo estaba el circuito de karting, se estaba construyendo este y luego llegué aquí en 2011, ya estaba todo el complejo construido y es una pasada, ¿no? Lo que han conseguido hacer aquí en Alcañiz, pues todas estas instalaciones, pues es increíble. No sé si os da tiempo a disfrutar un poquito cuando venís, me imagino que no, ¿no? Del resto. Bueno, tengo mis restaurantes, ¿no? A los que siempre voy después de terminar el día aquí y quieras o no, pues al final te lo acabas conociendo, ¿no? Mi padre siempre me ha enseñado cómo era el circuito antiguo de cómo era la ciudad y la subía el corcho que la llamaban y todo eso y siempre nos damos una vuelta por ahí para que me lo enseñen. ¿Te hubiera gustado disfrutar de él y participar? Sí, claro, todo lo que sean circuitos urbanos, pues gusta. Bueno, solamente dos españoles en esta competición, en este mundial, cuando venís a cualquier circuito, me imagino que esperáis ese calor de la gente, ¿no? Jue, ojalá, ¿no? Venimos, este año vinimos a dos pruebas españolas en las que, bueno, ya sabemos que las cosas hoy en día no son fáciles, pero justo las World Series es de las pocas cosas hoy en día que son gratis venir a ver, así que ojalá venga mucha afición, porque eso un piloto lo nota muchísimo, ¿no? Yo cuando llegué aquí el jueves, llegaba ya pensando que era la carrera de casa y que hay que hacerlo especialmente bien aquí. Presión no, pero hay que hacerlo mejor, ¿no? Presión no, presión no, porque, claro, como ya te pongas a presionarte a ti mismo, que al ser la carrera de casa tienes que ganar sí o sí, pues ya vas mal, ¿no? Pero sí que es verdad que tienes un especial cariño, ¿no?, por hacer las cosas bien y, bueno, te pones un esfuerzo extra y sientes un apoyo extra que te motiva. Bueno, todo el mundo está hablando muy bien de Carlos Sainz Jr., ya lo ponen en la Fórmula 1, supongo que esa es tu meta, ¿no, Carlos? Es mi meta, claro que sí, pero como me ponga a pensar ahora mismo en la Fórmula 1, me va a ir mal en las World Series, así que tengo que seguir concentrado en ganar aquí primero en Motorland, luego en ir a Mónaco y hacerlo bien en Mónaco, de Mónaco, ir a Spa y hacerlo bien en Spa, así que no me paro a pensar en ningún momento en la Fórmula 1 porque no es el camino a seguir, ni mucho menos. Bueno, pero nos centramos en las World Series, una invitación, Carlos, a todo el público que nos ve, que se acerque, que venga. Ojalá, ¿no?, pues ojalá se anime todo el mundo que pueda, además es un circuito espectacular en las carreras, pues que siempre acaba habiendo adelantamientos y de todo, y con dos pilotos españoles, pues ojalá se acerquen el mayor número de personas posible y yo puedo asegurar que intentaré ser lo más cercano y lo más simpático posible con ellos. Así es, Carlos, muchísimas gracias. Venga, muchas gracias.